He aquí mi presencia, pues he prometido que venía a verte aunque estuviera afligido Cogiste el camino de la separación y tú no sabes como eso afecta mi corazón Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce con esta visita Mi mujer no me escucha, estando ahí acostada, no me mira, no me abraza, no me dice nada Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas, haciéndote pasar muchos días de tristeza ¿Por qué no me di cuenta que yo actuaba muy mal? Ahora el remordimiento me quiere matar Hombre, al fin, donde quiera que me paro, las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo Y así sucesivamente pude perder, la gente habla sin parar, sin tan siquiera saber Pero hoy es tarde, ya escogiste tu decisión, me abandonaste y así cumpliste con tu misión Pero yo lucho para que aunque sea pueda sentir, y sé muy bien que es imposible pero voy a seguir Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida, mañana buscaré un camino a la salida Pues esto me encierra en un círculo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo que estoy soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón Te noto bien pálida, no eres la misma, te falta la sonrisa que dibuja tu carisma Te siento muy fría, tus labios resecos, inútil te ves y sin faltarte respeto Pero eso no importa, te amo como eres y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres Dios me creó para quererte a ti, yo maldigo el momento en que te perdí Y esta pérdida es indudablemente eterna Quisiera inventarme una luz moderna que alumbrara el camino de la felicidad Porque sinceramente no acepto la realidad Un ser humano no es capaz de aguantar este beso Yo sufro, me remuerdo y lloro en exceso Si crees que exagero pues lo hago por ti Porque demuestro lo que tú significas para mí Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba Pues el viento a nuestra relación apreciaba Tu pecho junto al mío el calor provocaba Y así por el estilo nuestras almas se entregaba Me acuerdo de la noche en que tú me conociste Todas las caricias agradables que me hiciste Me acuerdo de todas las palabras que dijiste Diciéndome en secreto que el amor sí existe Pero con el tiempo el libreto cambió Pues la malicia como siempre pasa se involucró Y yo un ser humano como los demás seres Adopté el punto débil del hombre Mujeres ya en ese tiempo no pensaba muy bien De la pasión por el sexo parecía un rehén Te ahogabas en tus lágrimas y en tus sufrimientos Yo no sé lo que pasaba con mis sentimientos Luego escuché a todo el mundo decir Que por mí la vida te ibas a destruir Yo no creí en tu palabra, te ignoré como a un perro Y mírate ahora, mañana es tu entierro Me tiré en esa casa sin poderte mover Todos te lloran y me culpan sin poder comprender Yo fui un error, no tenía los ojos bien abiertos Mi amor, perdóname, aunque hayas muerto Me acuerdo cuando te entregaste a mí Recuerdo cómo me aferraba yo a ti Me acuerdo a los dos soñando En una noche de pasión No escuchas... Sé que te hice mil heridas Casi imposibles de sanar Y nadie gana la partida Pues tú allí y yo acá Cuando el orgullo no te deja Entrar en tiempo y en razón Hay que callar todas sus quejas Y hacerle caso al corazón ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya, vine por ti Solo por ti Y hay amor No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su emplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Y no me mates más con ese rencor Y no me tires más con la soledad Y no hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su emplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Na, 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 na ¿Qué vas a hacer en nuestra esquina? Al realizar que ya no estoy ¿Qué vas a hacer con esta ruina? Si tú no estás no sé quién soy Si ya no duermes en la noche Si tu sonrisa ya no está Si nada dejan los reproches Regresa y no mires atrás ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? Para golpear a mí ¿Qué importa ya? ¿Qué tienes que decir? Si vine ya? Vine por ti Solo por ti Vivirá y amor No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su emplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Te doy hasta mi sangre por tu piedad Mire lo grande que es perdonar Mire lo grande que es perdonar No lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar No hay heridas No hay heridas Imposibles de sanar Nadie gana la partida No sé ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir así? Si hoy vine por ti A decirte Regresa y no mires atrás No, 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 no es peor Es la realidad Te doy mi vida Te doy mi sangre Yo Yo aún te venero Ay, mi amor Que hacer con este amor Si ya no duermes en la noche Y nada dejándome enfroches corazón Regresa a mi Te doy hasta la luna Yo Mi vida entera Como tú no soy Ninguna No mires atrás En las ciudades Y cuando se acercaban Las navidades Los pudo mancar Caminando en la calle A toditos juntos Y de lejos Oyeron tiros Saliendo de la nueve Y la treinta Treinta Hierba mala Pudo lograr Que la muerte Les cayera Como tormenta Y un niñito Que lo vio todo Corrió para esconderse En una tienda Y hierba mala Se fue a cubrir En la quinta enmienda El niñito Creció poco a poco Y se fue Envolucrando En ese mundo Loco Donde las esquinas Apestan a plomo Y los cuerpos A sangre Le metieron Dentro de la cabeza Los que trabajaban Encima de la mesa Que para montarse Siempre se empieza Conociendo al grande Y aquel niñito Que ya era un hombre No paro hasta Encontrarse Una buena pala Y eso fue Lo mejor Que hizo Pa poder Reencontrarse Con hierba mala Hierba mala Le dijo Pasa Y siéntate Conmigo Aquí en mi sala Y le entregó Una cuarenta y cinco Con muchas balas Con el arma Que el jovencito A hierba mala La confrontó Y gritando Le preguntó Que si se acordaba De la masacre Que cuando niño En su propio barrio Organizó Y que su padre Entre las víctimas Se encontraba Y apuntando Le disparó Y hierba mala Al piso cayó Se murió Su pecado No confesó Se perdió Y su alma No se salvó Óyalo Como podría imaginar Que el jovencito Le iba a tirar El mismo día Que le daría La confianza Pa' trabajar El muchacho De allí salió Se fugó Y con el punto Se quedó Todo el mundo Lo respetó Se rampió Al saber Lo que sucedió Óyalo Su bandera Vino a plantar ¿Y quién lo iba a criticar? Si los que matan Son los que viven Y el que está muerto Se va a enterrar Hierba mala Ya fue olvidado Igual que los Que el mismo Había eliminado Y los planes bonitos Que había soñado Están bajo tierra Y un sobrino Que lo idolatraba Tremenda venganza Ya tiene planeada Viviendo en el cuento Que nunca se acaba Y empieza otra guerra Empieza otra guerra Oye Que se repite La misma cosa Pues y el va mala Si muere Quieren que les Canten de lo bien Que se sienten Cuando se arrebatan Pero no soportan Que les hable De las consecuencias Que matan Quieren que humillen Las chamacas Cantándoles de sexo Y placeres Parece que ignoran Que sus madres Y esposas También son mujeres Quieren que les Traiga canciones Que tengan solo dos Doble sentido Y cuando escuchen Sus hijos Y graben El contenido Enseñarán En la calle Lo que sus hogares Han aprendido Y cuando vayan Creciendo Rebeldes Y atrevidos Preguntarán Los padres Porque sus hijos Están perdidos Quieren que les venga La imagen De los que mucha Sangre derraman Pero como sufren Cuando asesinan A alguien que aman Quieren si sañarme Para echarme A pelear Con toda la competencia Pero no les gusta Que vengan A tratarlos Con mucha violencia Quieren convertirme En el portavoz De todos sus atojos Pues lo que quieren Son ídolos Que satisfagan sus ojos Pero ninguno de sus dioses Los llena de alegría Ni les quite el enojo Por eso no quiero títulos Ni posiciones Ni apodos Mejor prefiero Alcanzar Y inquietar La conciencia De todos ¿Dónde está la gente Que quería paz? ¿Dónde está la gente Que quería amor? ¿Dónde están los que Querían escuchar? Un mensaje Para quitar el dolor ¿Dónde está el valiente Que quiere aceptar? Todo lo que incluye Una simple canción Que me sirve tanto Para edificar Como para matar A toda una nación Clamemos por aquellos Que quieren cantar Y ser modelos De la nueva generación Que cuando llega la hora De ir a grabar En vez de promover La sodomía Nos alumbren Cada día En cada producción Y dicen Yeah Ellos quieren Que les cante De lo divertido Que es la vida Pero que no hable De las múltiples caídas Que siempre nos llegan A causarnos las heridas Y muchas veces sin salida Escucha mundo Porque no te sientas Escuchar algo profundo Usa la razón Aunque se haya unos segundos Pues aunque caminas Eres solo un moribundo Quieren convertirme En el portavoz De todos sus santos Pues lo que quieren son ídolos Que satisfagan sus ojos Pero ninguno de sus dioses Los llenas de alegría Ni les quite el enojo Por eso no quiero títulos Ni posiciones Ni apodos Mejor prefiero alcanzar Enquietar la conciencia De todos La conciencia De todos La conciencia De todos Oye Y si eso es lo que quieren Si eso es lo que quieren Si eso es lo que quieren Es lo que van a tener La conciencia De todos La conciencia De todos La conciencia Yo no lloro Si caigo Me levanto del lodo Saco el bolígrafo Y me desahogo No tienen que venir Aquí a ponerme pila Diciendo las verdades Me dicen el kill Ok Esta canción no es pa pegarme mas Lo necesario es necesario Lo que no hace falta Esta de mas Me desahogo Porque el mundo me provoca Me sale por los poros Y me tapan esta boca Y empiezo Por los que me preguntaron Dico si Ahora que vas a sacar Que te tiraron Y hasta de tu vida personal Hablaron Tu nombre usaron Un filósofo Contigo se pasaron Yo les contesto Que si llevo quince años Cantándole en contra De las cosas que hacen daño Como pretenden Que por una guerra tonta De tanto buen mensaje Que he grabado Me vaya en contra Tu crees que yo No tengo suficiente lírica Para defenderme Y a cualquiera Darle clínica Pero mis letras No se tratan de eso Mi misión con la gente Tiene mucho mas peso Y no es que me guille de pastor Pero acepta que este género Esta fuera de control Todo es sexo Todo es violencia Por competencia Y yo como buen padre Voy a cuidar mi desendencia Y también de los anuncios Que se exhiben Como el de la cool light Que dice el cuerpo Te la pide Como diciendo Mi veneno te hace falta Compra mi producto Tripella, brinca y salta De ahí se fue Un auspicio menos Pues cuando arranco Diciendo la verdad No tengo freno Bueno Perdona si te estoy incomodando Pero no estoy tirando Me estoy desahogando Yo no lloro Si caigo me levanto del lodo Saco al bolígrafo Y me desahogo No tienen que venir acá Ponerme pila Diciendo las verdades Me dicen el kill Yo no lloro Si caigo me levanto del lodo Saco al bolígrafo Y me desahogo Me desahogo No tienen que venir acá Ponerme pila Diciendo las verdades Me dicen el kill Los políticos Que matan por suposición Que los raperos Nos tenían en persecución Al percatarse De que el pueblo Quiere vacilón Ahora hicieron sus campañas Con reggaeton Así cualquiera Señor Ya sabemos lo que traman Nos usan pa' ganar Después nos tiran Cuando ganan Ahí es que podemos ver La verdad Que trabajan por el voto No por la sociedad No les importa Las vidas que en el barrio Se han perdido Y pa' ganar las elecciones Van al castillo Abrazan a mi abuela Saludan a mi tío Pero en los pasados Cuatro años Estaban escondidos Hermano Usted que dice ser cristiano Cuando ves a un vagabundo ¿Por qué no le das la mano? Le dices de lejito Dios te bendiga Pero no saca ni un pesito Pa' llenarle la barriga Mira Te están mirando desde arriba El evangelio no se trata De gastar saliva Si quieres que te escuche Tienes que darle vida Y darle un buen abrazo Aunque estés muriendo de sida A la televisión ¿Qué te pasó papá? Que si no enseñas Una orgía No estás en nada Vete y camina por la calle Mira como estás Y no digas que no Tienes que ver con su maldad Es la verdad Aunque se me escondan Y lo nieguen No voy a ser hipóscrita Pa' que mis discos peguen Pues yo no pertenezco A los cantantes Que les temen Que dicen cualquier cosa Con tal de que lo suenen No me lloro Si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo Y me desahogo No tienen que venir Acá ponerme pila Diciendo las verdades Me dicen el Kila Yo no lloro Si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo Y me desahogo No tienen que venir Acá ponerme pila Diciendo las verdades Me dicen el Kila POP Ahora busque el alcoholado Ay y súbate Te lo dije que la tenia pesada Verdad Yo echo Saco el bolígrafo Y me desahogo Me desahogo Yo Güey Sua, suave. Cuando entra Papa Lion en la jungla, todos se asustan. Entra mono alfa, los demás monos no se ajustan. Plomo de mi lápiz, pa' que no se luzcan. Y filita india, que van tú y to' pa' mí buscan. Si me juzgan, así se buscan el hoyo. No hay jerarquía pa' brigar con este rollo. Y el neollo, el que no tenga tinta pa' este embrollo. Continúo, me lo lo paso como canadí de pollo. Estrellita urbanita, deja que te explique. El porqué mi pete es demasiado pa' tu tabique. Que yo soy jefe, a pelo tuyo huele a chicle. Tu escupes fresa y pfff, yo escupo pique. ¿Y qué tú quieres que de nuevo te lo explique, Kike? Que yo caliento más que el alambique. Cuando veo gasto y derroche pa' vivir tú te explique. Con una plata de contenido que pa' mí no val un níquel. ¿Y qué tú quieres que te hable de Beretta? Que te diga que tengo tres muertos en la fulgoneta. Que tengo escopeta. Que tengo dos primos en la nieta. Y que de tu fantasía me convierte en marioneta. No tengo miedo de seguir mi línea. De decir lo necesario sin envidia. De decirles que si un cuarento lo canta sexo al menor de mi familia. Pa' mí es un portavoz de pedofilia. Para los ocho en toki broki. Era tan under que mi voz sonaba como walkie talkie. Pero desde los novento, ki broki. Soy aquel que cuando abre pico asusta más que choqui. Alista es que en toki, que pa' hockie. Suena bajito que un secreto, pero aquí no soy un jockey. Y en vez de encontrar mi equivalente tienes que irte para el mundo de ficción. Y encontrarte con Rocky. Así como las pongo en las bongas, a mí no me hacen nada las letras mongas. La mía es la de Dios con estas dos y mi rondas. Y él me toma fuego por tu pecho que el que tú mismo te metes por las bongas. Cuidado, que hace tiempo no he sonado. Porque soy oso que invernas, no toro cansado. Y hasta ahí fuera de la cueva, tanto hito olfateado. Temporas de caza pa' tu el que se la ha buscado. Cuidado, que los añitos han pasado. Pero tengo más estamina que un nene empericao. Aprieto más que la mandíbula de un pitbull endiablao. Y donde nada tiburón se escabullo el bacalao. Oiga quién es esta tita, Diddy Batty. No sabe quién. Pregúntale a tu papa por mí. Quedo tinta o en la catrueca de este lady tree. El origen de tu papá, rachácamelo a mi pai. Oiga quién es esta tita, Diddy Batty. No sabe quién. Pregúntale a tu papa por mí. Te la di para la A y hasta la C.O.C. Baja moco cogioría cuando pase por ahí. Disparadero de mi arte. Quiere que la sociedad te exalte. Escupiendo orgía de Marte a Marte. Sabiendo que tu propia hija ve escucharte. Cree que voy a darte un reconocimiento de evaluarte. Las cosas por las aparte. O usted me canta pa' mostrarme algo. Solo me canta pa' jaltarte. Dime, ¿cómo crees que debo hablarte? Si de cada tema que tú sacas hay un millón de nenas que se parten. Cocotazo con amor pero de mano con manopla. Más caótico que la caída de Constantinopla. Mis plumas no se huelan y con lo quincón la sopla. Pues tiene un peso al cual ni tu pampara se acopla. Pasa esta copa, te lo recomiendo. Bañas ropa, corre cuando mezclen mis cocotes con mi boca y chopa. Pasa esta copa, consejo pa' aquí, pa' toda tu tropa. Tengo charpito, muñeca, viento en popa. De letrita, aquí se sopa. No pa' que te hagas loco. Que antes ella un poco crece cuando tu neurona toco. Con mis quiriñocos, con mi rompecocos. Pasa el símbolo sexual que no le mete, que me llamen moco. Que te da lejina cuando la ponga en la china. Que te va a salir la telemoglobina. Pueden juntarse 1500 Sony con 200 pina. Y no va a ser más que mi cristomicina. Esta medicina cuya química te tumba desde el saque. Tan pura que no hay narco que le empaque. Tiraste bola lenta porque no sabías quién venía al bate. Y aquí estoy provocándote un hachaque. Tiroja y mate al reggaetonero. Que no sepa que de ritmo tengo más opciones que los quincayeros. Atento al mero mero bochinchero. Que yo valgo más por mi argumento que por haber sido el primero. Mira quién está aquí, daddy, daddy, daddy. No sabe bien, pregúntale a tu papá por mí. Quedo tinta o en la catrueca desde Lady Dream. El origen de tu papá, rachácamelo a mi pai. Mira quién está aquí, daddy, daddy, daddy. No sabe bien, pregúntale a tu papá por mí. De la D para la A y hasta la C o C. Bajamos cocos llorías cuando pases por ahí. ¡Cuidao! Que van todos estos papá en el bootcamp. En pleno público me desmayé Por toda la química que había en mí La gente decía, dijo, se nos fue Pues de todos los golpes nada sentí Solamente de lejos oí la voz de un hombre que no cesaba Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta es todo lo que me gritaba De boca a boca me dio la respiración Con lágrimas flotando de su corazón Su rostro reflejaba desesperación No era fácil verme en mi condición Y me decía cada vez que me veía en la calle andando Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta la droga, te está matando Hasta que un día tomé la decisión de empezar a caminar Pero como todo el mundo no quería continuar Y no eran suficientes los consejos de mi padre terrenal Pero ya había llegado demasiado lejos para regresar Y en medio del vacío se hizo escuchar La voz que dijo, oye lo que dice tu padre celestial Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo Los que se alejaron cuando vieron tu caso Mirándote por encima del hombro porque no eran como tú Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban Pero después las se reían y te difamaban Diciendo que nada valías porque no cuidabas tu salud Yo te mostré quiénes son los traicioneros Que hasta intentaron robar tu mujer Y a los que contigo ganaron dinero Y al verte caído prefirieron correr También te di una familia sincera Que siempre está contigo en cualquier condición Y un padre que te llama Y al verte morir te dio respiración Pero yo estuve dándote vida Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo Los que se alejaron cuando vieron tu caso Mirándote por encima del hombro porque no eran como tú Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban Pero después las se reían y te difamaban Diciendo que nada valías porque no cuidabas tu salud Yo te mostré quiénes son los traicioneros Que hasta intentaron robar tu mujer Y a los que contigo ganaron dinero Y al verte caído prefirieron correr También te di una familia sincera Que siempre está contigo en cualquier condición Tu padre que te llama Y al verte morir te dio respiración Pero yo estuve dándote vida Yo estuve dándote vida Yo estuve dándote vida Estuve dándote vida Mami El hecho de que no haya dicho esto antes No quiere decir que lo que siento por ti hoy es nuevo Además Esta canción solo describe una pequeña porción de lo que significas tú en mí Tú eres la mitad de mi vida Mi coincidente Mi amiga sin condiciones Tú eres quien mejor me conoce Y usted se merece esto Y mucho más En el momento de analizar El álbum de nuestra historia Entre las brisas y lágrimas Encuentro más que memorias En el momento de analizar Las cosas que hemos vivido Veo que se ha ganado mucho más De lo que hemos perdido Vinieron adiciones, aflicciones y prisiones Y estuviste ahí Y escribirte esta canción Es lo menos que ahora puedo hacer por ti Vinieron adiciones, aflicciones y prisiones Y aún estás Y hoy te canto Para que de mi cariño Usted no dure jamás Si hoy te vienen los recuerdos De lo malo que vivimos Pues ignoralo Si hoy te vienen sentimientos Que te dan desconfianza Pues controlalo Ya me has dado demasiado Y ahora me toca a mí Demóstrate que te amo Y no puedo vivir sin ti Compañera Saludo Si hoy te vienen los recuerdos Amante y gran amiga Mi entrada y mi salida Ay compañera Ay compañera La que entiende lo que vivo La que siempre está conmigo Ay compañera Y ahora te tengo que agradecer Por los hijos que me has dado Son el tesoro de mi corazón Lo que mi vida ha cambiado Y ahora te tengo que agradecer Por regalarme un motivo Una familia que me da su amor Y todo hace sentido Vinieron adiciones, aflicciones y prisiones Y estuviste ahí Y escribirte esta canción Es lo menos que ahora puedo hacer por ti Vinieron adiciones, aflicciones y prisiones Y aún estás Y hoy te canto Para que de mi cariño Usted no dude jamás Si hoy te vienen los recuerdos De lo malo que vivimos Pues ignoralo Si hoy te vienen sentimientos Que te dan desconfianza Pues controlalo Ya me has dado demasiado Y ahora me toca a mi Demostrate que te amo Y no puedo vivir sin ti Compañera Saludo Si hoy te vienen los recuerdos De lo malo que vivimos Pues ignoralo Si hoy te vienen sentimientos Que te dan desconfianza Pues controlalo Ya me has dado demasiado Y ahora me toca a mi Demostrate que te amo Y no puedo vivir sin ti Compañera Saludo Tan fiel y sincera Mi orgullo Mi amante y gran amiga Mi entrada y mi salida Ay compañera La que entiende lo que vivo La que siempre está conmigo Ay compañera Se que te hice mil heridas Las imposibles de sanar Y nadie gana la partida Pues tú allí Y yo acá Cuando el orgullo no te deja Entrar en tiempo y en razón Hay que callar todas sus quejas Y hacerle caso al corazón Por qué llorar Por qué llorar Por qué vivir así Por qué pensar Para volver a mí Qué importa ya Qué tienen que decir Si vine ya Vine por ti Solo por ti Y hay amor No me maten más con ese rencor No me tiren más con la soledad No hagas alianza con el dolor No hagas alianza con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna con su emplendor Te doy hasta mi sangre por tu esplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Mire lo grande que es perdonar No lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Na, 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 na Que vas a hacer en nuestra esquina Al realizar que ya no estoy Que vas a hacer con esta ruina Si tú no estás no sé quién soy Si ya no duermes en la noche Si tu sonrisa ya no está Si nada dejan los reproches Regresa y no mires atrás ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? Para golpear a mí ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya Vine por ti Solo por ti Vida y amor No me mates más con ese rencor No me tires más con la soledad No hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su emplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Doy lo grande que es perdonar Y no me mates más con ese rencor Y no me mates más con ese rencor Y no me tires más con la soledad Y no hagas alianzas con el dolor No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna con su emplendor Te doy hasta mi sangre por tu piedad Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Doy lo que sea para que tu corazón Mire lo grande que es perdonar Hay heridas Imposibles de sanar Nadie gana la partida No sé por qué llorar Porque si así Hoy vine por ti A decirte Regresa y no mires atrás No, 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 no es peor Es la realidad Te doy mi vida Te doy mi sangre Yo A este dolor Yo aún te venero A mi amor Y así con este amor Si ya no duermes en la noche Y nada Deja no reproches el corazón De este dolor Regresa a mi Te doy hasta la luna Y así con este amor Mi vida entera Y como tú no soy Ninguna No mires atrás Quieren que les canten De lo bien que se sienten Cuando se arrebatan Pero no soportan Que les hable De las consecuencias Que matan Quieren que humillen Las chamacas Cantándoles de sexo Y placeres Parece que ignoran Que sus madres Y esposas También son mujeres Quieren que les traiga Canciones que tengan Solo doble sentido Y cuando escuchen Sus hijos Y graben el contenido Enseñarán en la calle Lo que sus hogares Han aprendido Y cuando vayan creciendo Rebeldes y atrevidos Preguntarán los padres Porque sus hijos Están perdidos Quieren que les venga La imagen De los que mucha sangre Se derraman Pero como sufren Cuando asesinan A alguien que aman Quieren si sañarme Para echarme a pelear Con toda la competencia Pero no les gusta Que vengan a tratarlos Con mucha violencia Quieren convertirme En el portavoz De todos sus atojos Pues lo que queden Son ídolos Que satisfagan sus ojos Pero ninguno De sus dioses Los llena de alegría Ni les quite el enojo Por eso no quiero títulos Ni posiciones Ni apodos Mejor prefiero Alcanzar Y inquietar La conciencia De todos Donde está la gente Que quería paz Donde está la gente Que quería amor Donde están los que Querían escuchar Un mensaje Para quitar el dolor Donde está el valiente Que quiere aceptar Todo lo que influye Una simple canción Que me sirve Tanto para edificar Como para matar A toda una nación Clamemos por aquellos Que quieren cantar Y ser modelos De la nueva generación Que cuando llega La hora de ir a grabar En vez de promover La sodomía Nos alumbren Cada día En cada producción Y dice Yeah Ellos quieren Que les cante De lo divertido Que es la vida Pero que no hable De las múltiples caídas Que siempre nos llegan A causarnos las heridas Y muchas veces sin salida Escucha mundo Porque no te sientas A escuchar algo profundo Usa la razón Aunque se haya unos segundos Pues aunque caminas Eres solo un moribundo Quieren convertirme En el portavoz De todos sus santos Pues lo que quieren Son ídolos Que satisfagan sus ojos Pero ninguno De sus dioses Los llenas de alegría Ni les quite el enojo Por eso no quiero títulos Ni posiciones Ni apodos Mejor prefiero alcanzar Enquietar La conciencia de todos La conciencia de todos La conciencia de todos Oye Y si eso es lo que quieren Si eso es lo que quieren Si eso es lo que quieren Es lo que van a tener He aquí mi presencia Pues he prometido Que venía a verte Aunque estuviera afligido Cogiste el camino De la separación Y tú no sabes Cómo eso afecta A mi corazón Dios mío Ayúdame Y nunca permitas Que mi alma Se destroce Con esta visita Mi mujer No me escucha Estando ahí acostada No me mira No me abraza No me dice nada Culpa tengo yo Por no cumplir Con mis promesas Haciéndote pasar Muchos días de tristeza Porque no me di cuenta Que yo actuaba muy mal Ahora el remontimiento Me quiere matar Hombre al fin Donde quiera que me paro Las lenguas me persiguen Cuando formo mi relajo Y así sucesivamente Pude perder La gente habla sin parar Sin tan siquiera saber Pero hoy es tarde Ya escogiste tu decisión Me abandonaste Si así cumpliste con tu misión Pero yo lucho Para que aunque sea Pueda sentir Y sé muy bien Que es imposible Pero voy a seguir Mis sentimientos Hoy se inclinan A tu vida Mañana buscaré Un camino a la salida Pues esto me encierra En un círculo vicioso Que me aparta De lo que pudo ser Tan hermoso Me acuerdo Cuando te entregaste a mí Me acuerdo Como me aferraba Yo a ti Me acuerdo De lo que estoy soñando En una noche de pasión No escuchas No me mira Se me muerde En una noche eterna Quisiera inventarme Una luz moderna Que alumbrara El camino De la felicidad Porque sinceramente No acepto la realidad Un ser humano No es capaz De aguantar Este beso Yo sufro Me remuerdo Y lloro en exceso Si crees que exagero Pues lo hago por ti Porque demuestro Lo que tú significas Para mí Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo cuando Te entregaste a mí Me acuerdo Como me aferraba Yo a ti Me acuerdo Lo que estoy soñando En una noche de pasión En una noche de pasión No me escuchas No me miras Se me muerde Mi corazón Me acuerdo Cuando te entregaste a mí Me acuerdo Como me aferraba Yo a ti Me acuerdo Lo que estoy soñando En una noche de pasión No me escuchas No me miras Se me muerde Mi corazón Me acuerdo De la brisa Que nos acariciaba Pues el viento A nuestra relación Apreciaba Tu pecho junto al mío El calor Provocaba Y así por el estilo Nuestras almas Se entregaba Me acuerdo De la noche En que tú me conociste Todas las caricias Agradables Que me hiciste Me acuerdo De todas las palabras Que dijiste Diciéndome el secreto Que el amor Si existe Pero con el tiempo El libreto cambió Pues la malicia Como siempre pasa Se involucró Y yo un ser humano Como los demás seres Adoté el punto débil Del hombre Mujeres Ya en ese tiempo No pensaba muy bien De la pasión por el sexo Parecía un rehén Te ahogabas En tus lágrimas Y en tus sufrimientos Yo no sé lo que pasaba Con mis sentimientos Luego escuché A todo el mundo decir Que por mí La vida Te ibas a destruir Yo no creí En tu palabra Te ignoré Como a un perro Y mírate ahora Mañana estoy en tierra Metida en esa casa Sin poderte mover Todos te lloran Y me culpan Sin poder comprender Yo fui un error No tenía los ojos Bien abieres Mi amor Perdóname Aunque hayas muerto Me acuerdo cuando Te entregaste a mí Recuerdo cómo me aferraba Yo a ti Recuerdo los dos soñando En una noche de pasión Que no escuchas No me miras Se remuerde mi corazón Recuerdo cuando Te entregaste a mí Recuerdo cómo me aferraba Yo a ti Recuerdo los dos soñando En una noche de pasión No escuchas Sé que te hice mil heridas Casi imposibles de sanar Y nadie gana la partida Pues tú allí Y yo acá Cuando el orgullo No te deja Entrar en tiempo Y en razón Hay que callar Todas sus quejas Y hacerle caso Al corazón Por qué llorar Por qué llorar Por qué vivir así Por qué pensar Para volver a mí ¿Qué importa ya? Por qué llorar Por qué llorar Y no hagas alianza Con el dolor No empeores mi realidad Te doy hasta la luna Te doy hasta la luna Con su esplendor Te doy hasta mi sangre Por tu piedad Doy lo que sea Para que tu corazón Mire lo grande Que es perdonar Doy lo que sea Para que tu corazón Mire lo grande Que es perdonar ¿Qué vas a hacer En nuestra esquina Al realizar Que ya no estoy ¿Qué vas a hacer Con esta ruina Si tú no estás No sé quién soy Si ya no duermes En la noche Si tu sonrisa Ya no está Si nada Dejan los reproches Regresa Y no mires atrás ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? Para volver a mí ¿Qué importa ya? ¿Qué tienes que decir? Si vine ya Vine por ti Solo por ti Vida y amor No me mates más Con ese rencor No me tires más Con la soledad No hagas alianzas Con el dolor No empeores Mi realidad Yo te doy hasta la luna Yo te doy hasta la luna Con su esplendor Yo te doy hasta la luna Te doy hasta mi sangre Por tu piedad Doy lo que sea Para que tu corazón Mire lo grande Que es perdonar Y no me mates más Con ese rencor Y no me tires más Con la soledad Con la soledad Y no hagas alianzas Con el dolor No empeores No empeores mi realidad Yo te doy hasta la luna Con su esplendor Oye Te doy hasta mi sangre Por tu piedad Doy lo que sea Para que tu corazón Mire lo grande Que es perdonar Doy lo que sea Para que tu corazón Mire lo grande Que es perdonar Hay heridas Imposibles de sanar Nadie gana la partida No sé Por qué llorar Porque sufrir así Si hoy vine por ti A decirte Regresa y no mires atrás No, 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 no es peor Es la realidad Es mi vida Te doy hasta mi sangre Yo Yo aún te venero Hay amor Que es perdonar Si ya no duermes en la noche Hoy nada deja No reproches corazón Regresa y no te doy hasta la luna Y así con este amor Mi vida entera Y sé Como tú no soy Ninguna No mires atrás Quieren que les canten De lo bien que se sienten Cuando se arrebatan Pero no soportan Que les hable De las consecuencias Que matan Quieren que humillen Las chamacas Cantándoles De sexo y placeres Parece que ignoran Que sus madres Y esposas También son mujeres Quieren que les traiga Canciones Que tengan solo Doble sentido Y cuando escuchen Sus hijos Y graben el contenido Enseñarán en la calle Lo que sus hogares Han aprendido Y cuando vayan creciendo Rebeldes y atrevidos Preguntarán los padres Porque sus hijos Están perdidos Quieren que les venga La imagen De los que mucha sangre Derraman Pero como sufren Cuando asesinan A alguien que aman Quieren si sañarme Para echarme a pelear Con toda la competencia Pero no les gusta Que vengan a tratarlos Con mucha violencia Quieren convertirme En el portavoz De todos sus santos Pues lo que queden Son ídolos Que satisfagan sus ojos Pero ninguno De sus dioses Los llena de alegría Ni les quite el enojo Por eso no quiero títulos Ni posiciones Ni apodos Mejor prefiero alcanzar Y inquietar La conciencia de todos ¿Dónde está la gente Que quería paz? ¿Dónde está la gente Que quería amor? ¿Dónde están los Que querían escuchar? Un mensaje Para quitar el dolor ¿Dónde está el valiente Que quiere aceptar? Todo lo que incluye Una simple canción Que me sirve Tanto para edificar Como para matar A toda una nación Clamemos por aquellos Que quieren cantar Y ser modelos De la nueva generación Que cuando llega La hora de ir a grabar En vez de promover La sodomía Nos alumbren Cada día En cada producción Y dice Son ídolos Que satisfagan sus ojos Pero ninguno de sus dioses Los llenos de alegría Ni les quita el enojo Por eso no quiero títulos Ni posiciones Ni apodos Mejor prefiero alcanzar Inquietar La conciencia De todos La conciencia De todos La conciencia De todos Oye Y si eso es lo que quieren Si eso es lo que quieren Si eso es lo que quieren Es lo que van a tener Es lo que van a tener